Cartaya retoma el próximo sábado 26 de noviembre su cita con los vinos de crianza local. Más de una treintena de personas, entre bodegueros y aficionados, participarán en la décima degustación del mosto Ciudad de Cartaya, que se celebra ese día en la Plaza Redonda a partir de las 12 del mediodía y durante toda la jornada. Se trata de un certamen que, según la alcaldesa Pepe González Valle, surgió y que no ha parado de crecer por la gran afición que siempre ha tenido nuestro pueblo a la elaboración de los caldos. En la presentación del certamen, la alcaldesa puso en valor la colaboración de los bodegueros y bodegueras que cuidan con mucho esmero sus caldos durante todo el año y que mantienen vivas y refuerzan esta tradición. Porque esto es un evento que hacen los propios vecinos del pueblo. Los propios vecinos del pueblo que hacen su mosto y que una vez al año nos damos cita en la Plaza Redonda para probar ese caldo estupendo que nos deleita cada uno de nuestros vecinos. Este año contamos con 20 participantes. Subimos en participantes. Creo que es una buena noticia esta degustación de mosto que en Cartaya se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más importantes. Y que vamos a dar un paso más este año. No solo vamos a tener el mosto, que ya es mucho, que ya, como os digo, son 20 participantes, sino también que vamos a tener una muestra gastronómica que va a venir de la mano de las asociaciones que ya el año pasado nos acompañaron algunas y que este año damos un pasito más y algunos productos típicos de nuestra zona acompañarán a este evento. El ayuntamiento colabora con los vecinos en la organización de todo este evento y ellos generosamente ponen a aprobar a todo nuestro municipio pues esos caldos que han estado cuidando con esmero y con cariño durante mucho tiempo. Esta fiesta no sería posible sin contar con los vecinos y vecinas de Cartaya que participan activamente en su programación y también en su realización. Así que es un orgullo para esta alcaldesa presentar esta degustación, una degustación que, como digo, vamos aumentando cada año en participantes y que ya me decían algunos por aquí que este año había muy buenos vinos. El sábado 26 de noviembre para probar esos caldos estupendos que tiene cada uno de nuestros bodegueros. Este año también en el ayuntamiento queremos hacer mención especial a dos bodegueros que no están con nosotros, que hemos tenido la mala suerte de que nos han dejado de acompañar desde hace poquito tiempo y que han sido dos personas activas siempre en este encuentro del mosto en Cartaya. No vamos a decir hoy el nombre porque vamos a terminar de perfilarlo con las familias pero sí queremos hacerles el reconocimiento a dos de las personas que desde el comienzo de esta degustación siempre han estado participando y que eran dos buenos bodegueros y que como ayuntamiento tenemos la obligación de reconocer su labor en este punto de encuentro, en este día 26, donde nos vamos a dar cita a todo el pueblo de Cartaya para disfrutar de los mostos de nuestros bodegueros. La concejana de festejo, Sara Ioria, destacó que se refuerza la actividad este año con nuevos alicientes gastronómicos que se unen a la tradicional paella, como es el caso de un show cooking y de la instalación de puestos con productos típicos de nuestra tierra para que los asistentes puedan acompañar los vinos. Quiero dar las gracias por supuesto a los bodegueros, a los participantes de Cartaya y sobre todo seguir animando a nuestros bodegueros, a los participantes de Cartaya que hacen el vino tan bueno, que nos han dicho que este año es buenísimo y como bien ha dicho la alcaldesa, este año tenemos una máxima participación, también tenemos novedades como es la gastronomía, que vamos a tener un poquito de gastronomía, gracias a las hermandades que también participan este año algunas más, el año pasado ya participaron con nosotros, este año también pondrán sus dulces típicos para hacer la mañana y el día más ameno. Y desde aquí, bueno, pues dar las gracias a todo el mundo, animar a que participen, animar a que pasemos un día en grande en la plaza, el día 26, sábado 26, a partir de las 12 de la mañana tendremos, abriremos, empezará el comienzo y bueno, tenemos también un chocoquín por un cartallero, Sebastián Vázquez, el Gruya, que hará un bocadillo gigante, que le ha querido participar y colaborar con nosotros y por supuesto aquí se abren las puertas a todo el que quiera participar y bueno, tenemos actuación de DJ por la tarde, para amenizar la tarde y bueno, la entrega de trofeos y de la entrega de este reconocimiento, como bien ha dicho la alcaldesa, la haremos también a las 4 de la tarde para que todo el mundo esté en la plaza, lo vea, que va a ser algo emotivo y bonito. Y desde aquí agradecer a todos que estéis aquí, muchísimas gracias y que vengamos a pasar un buen día. Tanto las responsables municipales como los bodegueros que asistieron a la presentación, animaros a los cartalleros y cartalleras a disfrutar de esta jornada de convivencia que estará amenizada también con música en directo y sobre todo con buenos caldos de la tierra, señaló José Pérez Correa. Como un año más, pues esperemos que sea un día bueno también, que también he contado con la climatología, que es especial y como ha dicho la alcaldesa, pues invitar a toda la gente, tanto de Cartaya como vecinos, de la provincia y de todos sitios, que todos los bodegueros acoge a todo el que venga con mucho cariño y es pasar un día bueno, que es de lo que se trata. Se pasa un gran día, una buena fiesta y que cada año vaya a más, que es lo que procuramos todos. Y los caldos son buenos, como anteriormente está dicho, y esperemos que cada año se vaya haciendo la fiesta esta mayor y con más ilusión todavía. Además, la alcaldesa resaltó que este año seguiremos con la tradición de rendir homenaje a varios bodegueros de la localidad.